¿Qué pasó, Anita? Pues nada, que quiero hacerle una bromita a mi primo ¿Qué se llama? Jesús Jesús, ¿qué le decimos a Jesús? Pues mira, Jesús se va a casar ¡No me digas! Entonces quiero ver si lo seduzco y cae Oye, qué idiota el Jesús, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene? Jesús tiene 21 ¿Y tú? 24 Ok, ¿ahora se va a casar con quién? Su novia se llama Amanda Amanda, la de, cierra, Amanda Ella Ella Ok, ahora, ¿qué es de ti, Jesús? Mira, somos primos, pero lejanos O sea, ¿tú quieres decirle que la verdad le quieres confesar que no se case, que tú estás enamorado de él y que quieres darle la prueba de amor y que todo? No, pues no tanto, pero como que sí Es un niño como que muy indeciso, ¿eh? Oye, pues aviéntate, Ana, dile que le vas a dar lo que no le ha dado la méndiga de su novia Ay, pues, bueno Sí, dile que todo lo que traes cargando puede ser suyo Pero es que aparte, está en el coro de iglesia y todo, ¿no sabes? No manches, purita Por supuesto, toca la guitarra en el coro de la iglesia Sí, hijo Entonces quiero ver si de veras Pues luego son los que salen puñales, homosexuales Digo, no es por decir, digo, mi respeto es para todos, ¿no? Pero yo he conocido a cuatro personas, oí lo que te estoy diciendo, Ana, ¿eh? Ajá Cuatro personas que cantaban en coro de la iglesia Ajá Y salieron uno que tengo muy presidente, se llama José Manuel, ¿o no? Pues sí Dame el teléfono del chucho Este, a ver, cincuenta y cinco ochenta y cuatro Cincuenta y cinco ochenta y cuatro ¿Hacia el aire? No, tú échamelo Ajá Ok, pues vamos a hablarle al coritos del chucho Sí, sí, hombre Oye, pero tienes que verte muy cachonda, ¿eh, Ana? Perdón, no te escuché Tienes que verte muy cachonda, muy seductora, fíjate, tú y yo Perfecto Ok, va Señor Mandy ¿Me va a regalar un pandasero? Si te sale bien, bien Si no, ando muy exigente el día de hoy A ver, si ya entran ¿Entran? Vas, vas, Ana, vas ¿Bueno? Sí, bueno ¿Bueno? Sí Hola, Chu, ¿cómo estás? ¿De quién habla? Oye, ¿cómo que quién habla? Primo, no seas desgraciado Ah, ¿cómo estás, Ana? Pues, ya, sí, como que Bien sacada Una, ya le llegó a mis papás la invitación de tu boda y todo Ah, sí, ya les llegó Sí, pues ojalá puedan ir ¿Qué onda? ¿La embarazaste o qué? Ay, no, no, pues, ¿cómo crees? No, no, no No, pues, todo es bien ¿Dónde vas a ir allá en Coyoacán? Pues, sí, sí, ya ves que lo habíamos platicado esa vez que fui ahí a tu casa ¿Sí? ¿Sí vas a ir? Yo pensé que lo estabas contorreando, te lo juro No, 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 pues, ay, pues, sí, les oí yo platicado bien ¿Y qué onda? ¿Sí? ¿Te casas y todo? Pues, sí, 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 ¿por qué no? No sé, pensé que yo te gustaba No, no, bueno, no, sí, pues, sí, estás bonita, no, pero... Oh ¿Y qué onda? Amanda, ¿qué tal está de feliz y todo? No, pues, está muy contenta, sí, está muy contenta Ah, ¿qué, embarazo a la puerta o qué? No, no, ya te dije que no, pues, ¿cómo crees? No, pues, ¿cómo crees? No, no, no ¿Nada de nada? No, no, pues, todo como debe de ser, mira, nos vamos a quedar Uy, 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 con el pueblo, el pueblo en pleno ¿Cuál pueblo? Pues, ya, modernízate, estamos en la ciudad Primero, se ve, sí, 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 resulta, ¿qué tal si no resulta? A ver Ay, no, 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 ¿cómo crees? Ay, creo que... ¿Qué le decían sus papás? Pues, no, enfrente de ellos, no seas bruto Ya, entonces, ¿qué le decían tus papás? ¿Y qué onda, ya te hicieron tu despedida de soltero y todo? No, no, no ¿Cuándo te la hago? No, 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 pues, ¿cómo crees? ¿Qué onda, no quieres una despedida de soltero? Antes de que te cases No Si no, después allá andas No, porque se no jamás De aquí para allá y de allá para acá Se no jamás anda, ¿cómo crees? Ah, pues, si no la vamos a invitar, no seas burro No, pues, igual le invitamos, no sé, a los primos Y si quieres hacemos ahí una reunión con todos Pues tu despedida de soltero, ¿no? No, por eso, yo hacemos una reunión ahí con todos Y pues, este... Y pues ya, ¿no? ¿Y no quieres tocar la guitarra y todo aquello? ¿Qué no sabes lo que es una despedida de solteros? Bueno, pues, no, no, no sé a qué te refieras ¿A qué te refieres o qué me quieres ir con una despedida de soltero? Ay, pues, a que te quites lo bruto Acá un bailecito, una nena que te voy a, este, alquilar No, 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 tú estás medio loquita Estás medio loquita, prima Entonces, ¿qué, no? No, ¿qué, qué? No, vas a... te voy a organizar una despedida de solteras ¿Vas a ir? ¿De soltero o de soltero? De soltero, pues ¿Vas a ir o no? De solteras, ¿eh? Pues sí, sí, sí Si me invitas, sí Bueno, bueno Bueno, ¿qué? O sea, ¿eres Joto o qué? Si te vas a casar, bueno, vas a tener una mujer O sea, ¿qué onda? Te alquilo una Y ahí, bailecito que chondón y todo aquello Para que te animes, para que te enciendas Para que no me llegues allá haciendo vergüenzas en la noche de bodas Ay, qué prima No, no, no Capaz de que nos das, nos dejas en vergüenza Órale No, no te dejo en vergüenza No te dejo en vergüenza Es más, paso hoy por ti ¿Pero a dónde, a dónde, a dónde quieres que vayas? Oh, si nos cerraron el Titanium, tú no te preocupes Yo te encuentro otro lugar Yo soy mi chico, soy el Titanium Ay, 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 ay El niño de los cánticos Ya, se me tiene que despabilar ¿Qué no ve que si no la va a dormir en la noche de bodas? Bueno, ¿qué quieres que haga yo? ¿O qué? ¿Dónde me vas a invitar? No, tú nomás déjate, tú ponte guanguito, tú ponte suavecito Y nos vamos Ay, qué prima Yo anda ¿Sí? ¿Sí qué? Afloja el cuerpo, primo ¿Pero qué quieres que haga? Me vas a llegar todo gusto allá en la noche de bodas ¿Por eso qué quieres que hagamos, que vayamos a bailar o qué quieres que hagamos? Pues, tú nomás déjate que te bailemos ¿Qué onda? ¿No te gustaría que a una neonorra En tanguita y enseñándote lo que te va a enseñar Amanda? Ay, prima, no, no, ¿cómo me estás diciendo eso? No, no, no Todavía fuera mi primo, pero como tú Oye, ¿qué, qué, qué? ¿Qué? ¿No vas a tener nada con ella o qué? ¿Qué van a hacer en su noche de bodas o qué? Sí, pues sí, pero Ay, oye ¿Pues qué? ¿No es algo natural? No, pues sí, sí ¿No lo hizo Diosito para disfrutar? No, sí, sí lo hizo Diosito ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿De qué? ¿Sí? ¿Te consigo una nena? Pues no sé, ¿de quién le estás hablando tú? Pero de una mujer ¿Pero de qué mujer? ¿Cómo que de qué? Pues yo qué sé ¿De qué mujer? Hasta se ponen hombres exóticos Ay, no ¿Qué onda? No, está peligroso el sida, no, pues como expresa Ay, tú, ay, tú, pero te digo que te bajaron del cerro a tamborado Oh, bueno, entonces a ver a dónde vayamos Bueno, bueno Bueno Bueno, a ver, ya dime Ya, ya, prima, ya no me estás cotorreando Ya ¿Por qué? ¿Por qué qué? No sé, tú lo estás tomando a broma No, ya A mí me gustas No, no, no No me estás haciendo esas bromas, prima No, pues ¿cómo crees? Me gustas ¿Me estás hablando en serio de verdad? ¿Ana? ¿Tú qué crees? Que a ti No, ya, 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 ya no me estás cotorreando ¿Cómo, cómo me estás diciendo eso? Mira, yo sé, yo sé que tú tienes tus principios y todas tus tonterías Yo sé que te vas a casar, pero me gustas Y antes de que te casas, yo quería decirte lo que me gustas Y antes de que te cases, me gustaría pasar una noche contigo Pues, pues, si estás bonita, ¿no? Pues, ¿cómo no vas a gustar, pero? No, no, te estoy diciendo si estoy bonita Te estoy diciendo si te gusto, si, si quieres algo más conmigo No, por eso ya te crees que estás bonita, pero, pues Pues, ¿cómo creyó usted? ¿Cómo le va a hacer esto a la Amanda? Pues, ¿qué? Yo no le voy a hacer nada En todo caso, te haré a ti No, no, prima, pues, ¿cómo crees? Estás mal, pues, ¿qué, qué? Entonces, ¿no? No, pero... No, pero... No, pero... No, estás muy bonita, ¿cómo crees? Y me gustas mucho, de veras Entonces... ¿Pero qué quieres que hagamos entonces? Ay, oye, si quieres te presto el Kamasutra Pues, ¿cómo que qué quieres que hagamos? Pues, sí, estás muy bonita, pero yo voy a casar Eso no es impedimento Bueno, ¿qué quieres que hagamos entonces? Paso por ti No, mira, pues vamos y te invito a un café y ahí platicamos ¿Cómo crees? No quiero un café Bueno, entonces, ¿qué quieres? Te quiero a ti Oye, ¿y por qué no me dijiste eso antes? ¡Está cierto, primo! ¿Cómo te lo voy a decir antes ya? Este... No, no es cierto Quería, este... Desearte una feliz boda Ay, no, no, no Tú nomás me pones aquí hasta sudar ya de plano Bueno, ¿y si te lo hubiera hecho en serio, qué onda? No, pues... Te estoy diciendo que como crees, ya me iba yo a casar Pues, ya había dicho que sí, pues... No, ¿con quién estás? Ay, con un cuate Estamos chupando Sí, aquí No, no Lo que pasa es que me puse a platicarle a un amigo Y me dijo, háblale y dile lo que sientes Oye, ¿me lo pasas, Ana? Ay, pero es que... Pásamelo ¿Quién está ahí contigo? Bueno, te voy a pasar a un amigo Lo que pasa es que ahí le cuento todo, es un gran amigo mío ¿Quién es Alberto o quién es? No, te lo paso, es otro amigo A ver Sí, bueno Bueno ¿Jesús? Ajá Hola, ¿cómo estás? Tanto gusto Bien, bien, ¿quién habla? Habla Manuel ¿Qué pasó? Oye, este... Mira, no lo vais a tomar a mal, ¿eh? Lo que pasa es que... O sea, Ana está muy nerviosa Y bueno, estábamos platicando... Me ha platicado que te vas a casar Pues sí, sí Y bueno, lo que pasa es que sí, o sea... No me pellizques, Ana, pérate O sea, la verdad es que... Sí le gustas No, pues como que yo no está... Mira, mira, yo sé, o sea, Jesús... Pues yo creo que venimos algo a esta misión, ¿no? Nacer, crecer... Desarrollarnos, reproducirlos y morir Tú lo sabes, ¿no? ¿Pero y eso qué? Y bueno, hay un paréntesis en el versículo B que también es a gozar Y bueno, pues la verdad es que a Ana le gustaría... Que antes de que te casaras, pues... Digo, no es por nada, pero está muy buena, Ana Y... No, está bonita, pero pues ya por eso... Pero ella me ha hecho que era nomás de broma No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Está tímida, pero... ¿Tú estarías dispuesto? La verdad No, no, no Platicando de hombre a hombre, ¿estarías dispuesto? Dime la verdad, estamos hablando de hombre a hombre, o sea... O sea, ¿dispuesto a qué? ¿Realmente estar con ella íntimamente? Digo, si tú no quieres no va a pasar nada, ¿no? No, 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 pues no es que... Pero obviamente... Está bonita, pero... Sí, estamos platicando de hombre a hombre, ¿no? No, pues sí, sí, sí Y yo te hago esa pregunta, o sea... ¿Te gustaría estar con ella íntimamente? No, pues sí, pues cómo no, pues está bonita, pero... Pues... Si ya te va... Si ya me voy a casar, pues como crees, si tú te fueras a casar, ¿qué? Ni modo que... Pero mira, o sea... Te voy a decir una cosa, miren, primer punto, ella es tu prima lejana, o sea, yo lo sé En segundo punto, mira, yo creo que cuando nos casamos es para entregarnos a una mujer, cuerpo, alma, espíritu, teniendo lealtad y fidelidad, ¿sí o no? No, pues sí, así debe ser... No, pues... O sea, tú sabes lo importante en el matrimonio, en cualquier relación de pareja, lo importante que es lo sexual No, pues sí, sí, es importante, pero... O sea, ¿qué va a pasar si realmente no te gusta Amanda? O posteriormente conoce otra chica Por eso, podría ser... O sea, discúlpame, esto, tómalo como un comentario, ¿eh? De verdad, tendrías que experimentar con Amanda O sea, qué mejor que sea alguien que conoces Una chica que tiene principios Una mujer que no tiene ninguna enfermedad veneria Y alguien que realmente le apasionaría el estar contigo y gozar tu cuerpo Dime si no te gustaría rozar sus labios, tus labios junto a los suyos No, pues sí, 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 pero... Pero si ya te digo si voy a casar, bueno... ¿No te gustaría tenerla en sus brazos? Saberle es un bizcocho ¿Has visto su piel? ¿Has visto su piel? No, está muy bonita, está muy bien O sea, que tus manos rocian sus caderas y de repente agarrando en las pompis, ¿me entiendes? Ay, sí, sus nalitas, bien sabroso Bueno, pero... ¿Para qué me dices eso o qué? Para que realmente... Experimentes con Ana No, pues... Pues pásame, ya he quedado de acuerdo con ella Ya nos vamos a tomar un café y ya eso lo platicamos Ok, te la paso Ana, hoy por ti, mañana por mí, ¿ok? Este... Primo ¿Qué pasó? Pues ya no sé ni cómo te voy a volver a la cara No, ¿ya es en serio de verdad? Pues sí, 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 es en serio Sí, sí, es en serio, en serio ¿De veras? Ay, primo, de verdad que tengo una vergüenza Bueno, a ver, vamos a vernos, a ver si te vamos a... ¿Paso por ti? ¿A qué hora paso por ti? ¿Estás enojado? No, no estoy enojado No, tengo muchísima vergüenza contigo No, ya estoy, pero de verdad que se me cae la cara de vergüenza Quédate de ver con él, o sea, platiquen de frente, Ana No, 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 pues que no te dé pena, no, o sea, pues vamos y hablamos y a ver qué Tú siempre lo has querido, o sea, entiéndelo, o sea, va a quedar eso entre ustedes Entienden Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Puedes pasar hoy? Pero, bueno, paso por ti ¿Dónde estás? No, pero, ¿te gustó? Pues sí, claro que me gustas, estás bonita No, como mujer, como mujer Pues sí, estás muy bonita, estás muy bien, como no vas a gustar, sí, sí, me gustas Entonces, ¿estarías dispuesto a jugarte conmigo? A pesar, a pesar de la familia, y a pesar de Amanda, y a pesar de todo Bueno, mira, paso por ti No, ¿sabes qué? Este, yo me arriesgué a esto, a estártelo diciendo, de veras que estoy cambiando Ok, yo, ok, yo, ok, Ana, no, no, no te pongas así Ok, tú también, sé hombre, sé hombre Si yo te gustó, tú también juégatela, como yo lo hice Ok, ok, bueno, a ver, paso por ti y ya lo platicamos, ¿sale? Está bien, pero antes dime una cosa ¿Qué? ¿Cómo se oye Radio 1? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se oye Radio 1? No, te pasa, no, no me estemos pasando en la radio Sí, con el panda No, no, no No, no, no No, no, no ¡Marí! ¡Ay, Juli, no está escuchando, Amanda! No Y todos los de la congregación, de la vela perpetua No, no Hijo mío, escucha esto No, 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 se paga ¿Qué cochino eres? Primo, ¿cómo tienes esos besos de hacia tu prima? ¡Cochino! No, se pasa No, no Se va a enojar, Amanda, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, cálmate, cálmate, cálmate! Te estás monitoreando todo el día, sí, sí, sí Interviene su teléfono Yo te quiero más ¿Qué me hizo? Toda la familia se va a enterar de que hablaste de mis nalguitas, méndigo ¡Sopale! ¡Chucho! ¡Hable el panda, Chucho! ¡No, no! Oye, qué buena broma te decimos Eres un pecador Pecador, pecador Oye, espérate, Ana, Ana, espérate Sí, sí es pecador Es que no es la... Espérate, escúchame, Ana No es que sea pecador Jesús, somos hombres, no pedazos Y aparte, la carne es carne No, no, no Y yo lo he dicho muchas veces en este micrófono En tiempos de guerra, cualquier Ana es trinchera No, ahora no voy a tener que hablar Ya se está enojada, ¿no? Ay, sí, tú Es tú Está ahí En... Este, espiándote la línea Oye, oye, Ana, ¿tú ya no te gusta tu premio? Ay, no Ay, pero ya le sacamos toda la información Porque tienes que... Ahora le cumples, desgracia Ahora... Ahora dejas que... Ahora dejas que... No, no Ahora dejas que te tire, hija Pero que sea la basura No, hombre, ya quisiera No me lo escuchaste en mi casa No, te pasas No, y mis papás, hija Te tengo grabado Te voy a poner con todo el mundo Oye, espérate El día de la moda Le pones el casete Y ya está acá Que esté bailando el vasco su vieja Con esta... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La futura Amanda Está bailando acá y de repente Le pones play a la grabación Y de repente más Y le van a subir los huesitos Hacia la garganta Hijo de eso No, no, ya No, no Chucho, fue un placer bromearte Te deseamos lo mejor de la suerte Solo en tu boda Esta broma va a ser inolvidable en tu vida Oye, canta alguna canción De las que cantas en la iglesia No, no Ándale No, no Ándale, carnal ¿Cuál es la más chida? Que la cante Ándale No, no Oye, no te vas a enojar ¿Eh, Chucho? No Yo creo que se va a enojar Se va a enojar Amanda Ahora cada vez que te vea Ana te va a ver con cara de pollo Y yo decir No quiero ver ese pollo No, no No, y ahorita no Oye, Amanda oye Radio 1 Pues sí ¿Quieres que le hablemos Para ver si oye? No, no Mira, tiene una estrategia buenísima No, no Le hablamos a Amanda Espérate No, igual ni se ha enterado Para que le diques una canción Y, ay, qué detalle Me quiere mucho el pimpollo No, no Ahora si realmente ¿Qué poco le voy a decir? ¿Qué poca tienes, Ana? Eso no te lo voy a permitir Mi modo, soy muy guapa Muy guapa Semejante cara de Guapísima No, primero a ti te pasaste No, se ve Semejante cara de Zapote No, estoy guapísima Y a las pruebas me remito, eh Mira, si mi primo cayó Y mi primo, mira Santurrona decir basta, eh Cálmate Ay Semejante bizcocho Pero podrido Hasta tú caerías, panda Simón Te digo una cosa En este petate No brujan de esas pulgas Fíjate No, no, no Mi primo cayó Mi primo cayó Y mira que para que caiga Esa trinchada No, discúlpame Pero fue gracias a mi verbo, eh Fue gracias a mi verbo No, no, no ¿Sí o no, muchachos? ¿Ok? No, sí, ya se me estoy Nos vemos, chucho Ay, no, pero espérame, panda Suerte en tu matrimonio, eh, chucho Adiós Bye, bye ¿Qué pasó, Ana? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? Pandita precioso Oye Mande Te quiero felicitar Eres extraordinario realmente Eso es como No, pues Está muy contenta Sí, está muy contenta Ajá ¿Qué embarazo a la puerta o qué? No, no Ya te dije que no Pues cómo crees No, pues cómo crees No, no, no ¿Nada de nada? No, no Pues todo como debe de ser Uy, uy, uy Con el pueblo El pueblo en pleno ¿Cuál pueblo? Pues ya Modernízate Estamos en la ciudad Primero Se ve Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, resulta ¿Qué tal si no resulta? A ver Ay, no, no, no ¿Cómo, cómo crees? Ay, crees que ¿Qué van a decir a sus papás? Pues no enfrente de ellos No seas bruto Ya, te sabías lo que hacía Oye ¿Y qué onda? ¿Ya te hicieron tu despedida de soltero y todo? No, no, no ¿Cuándo te la hago? No, no No, pues cómo crees No ¿Qué onda? ¿No quieres una despedida de soltero? Antes de que te cases No Si no, después allá andas No, porque se enoja De aquí para allá y de allá para acá Se enoja más, anda como crees Ah, pues si no la vamos a invitar No seas burro No, pues igual le invitamos No sé, a los primos Y si quieres hacemos ahí una reunión con todos Pues tu despedida de soltero, ¿no? No, por eso Hacemos una reunión ahí con todos Y pues Este Y pues ya, ¿no? ¿Y no quieres tocar la guitarra y todo aquello? ¿Qué no sabes lo que es una despedida de soltero? Bueno, pues no No sé a qué te refieras A qué te refieres ¿Eso qué me quieres ir con una despedida de soltero? Ya Pues a que te quites lo bruto Acá un bailecito Una nena que te voy a, este, alquilar No, no, no Un bailecito Estás medio, medio loquita Sanguilla Estás medio loquita, prima Entonces, ¿qué, no? No, ¿qué, qué? No, vas a... Te voy a organizar una despedida de soltera ¿Vas a ir? ¿De soltera o de soltero? De soltero, pues No, nada ¿Vas a ir o no? De soltera ¿Eh? Pues sí Si me invitas, sí Bueno, bueno Bueno, ¿qué? O sea, ¿eres Joto o qué? Si te vas a casar, bueno, vas a tener una mujer O sea, ¿qué onda? Te alquilo una Y ahí, bailecito cachondón y todo aquello Para que te animes, para que te enciendas Para que no me llegues allá haciendo vergüenzas en la noche de bodas Ay, qué prima No, no, no Capaz de que nos das, nos dejas en vergüenza Órale No, no te dejo en vergüenza No te dejo en vergüenza Es más, paso hoy por ti ¿Pero a dónde, a dónde, a dónde quieres que vayas? No, si nos cerraron el titanio, tú no te preocupes Yo te encuentro otro lugar Yo soy mi chico, soy el titanio Ay, 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 ay El niño de los cánticos Ya, se me tiene que despabilar ¿Qué no ve que si no la va a dormir en la noche de bodas? Bueno, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué, dónde me vas a invitar? No, tú nomás déjate Tú ponte guanguito Tú ponte suavecito Y nos vamos Ay, qué prima ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Sí, qué? Afloja el cuerpo, primo ¿Pero qué, qué quieres que haga? Me vas a llegar tú Que vayamos a bailar ¿Qué quieres que vayamos a bailar? ¿Por eso qué quieres que hagamos? ¿Que vayamos a bailar o qué quieres que hagamos? Pues, tú nomás déjate que te bailemos ¿Qué onda? ¿No te... Pandapopradio.com ¿Qué pasó, Anita? Pues nada, que quiero hacerle una bromita a mi primo ¿Qué se llama? Jesús Jesús ¿Qué le decimos a Jesús? Pues mira, Jesús se va a casar No me digas Entonces quiero ver si lo seduzco y cae Oye, qué idiota el Jesús, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene? Jesús tiene 21 ¿Y tú? 24 Ok, ahora, ¿se va a casar con quién? Su novia se llama Amanda Amanda, la de... Cierra, la de Amanda Ella Ella Ok, ahora ¿Qué es de ti, este, Jesús? Mira, somos primos, pero lejanos O sea, ¿tú quieres decirle que, pues, la verdad Le quieres confesar que no se case Que tú estás enamorado de él Y que quieres darle la prueba de amor ¿Y que todo? No, pues, no tanto Pero, este... Este, como que sí Es un niño como que muy indeciso, ¿eh? Oye, pues, aviéntate a nadie Dile que le vas a dar lo que no le ha dado la méndiga de su novia Pues, bueno Dile que todo lo que traes cargando puede ser suyo Pero es que aparte Está en el coro de iglesia y todo, ¿no sabes? No manches, puritano Por supuesto Toca la guitarra en el coro de la iglesia Entonces quiero ver si de veras Pues, luego, son los que salen puñales Homosexuales Digo, no es por decir Mi respeto es para todos, ¿no? Pero yo he conocido a cuatro personas Hoy lo que te estoy diciendo, Ana, ¿eh? Ajá Cuatro personas que cantaban en coro de la iglesia Ajá Y salieron... Uno que tengo muy presente Se llama José Manuel ¿O no? Pues, sí Dame el teléfono del chucho Este, a ver Cincuenta y cinco ochenta y cuatro Cincuenta y cinco ochenta y cuatro ¿Hacia el aire? No, tú échamelo Ajá Ok, pues vamos a hablarle al... Al coritos del chucho Sí, sí, hombre Oye, pero tienes que verte muy cachonda, ¿eh, Ana? Perdón, no te escuché Tienes que verte muy cachonda Muy seductora Fíjate, tú y yo Perfecto Ok Va Señor Mandi ¿Me va a regalar un pandas, eh? Si te sale bien, bien Si no Es usted, don amor Ando muy exigente el día de hoy A ver, si ya entran ¿Entran? Vas, vas, Ana, vas ¿Bueno? Sí, bueno ¿Bueno? Sí Hola, Chu, ¿cómo estás? ¿De quién habla? Oye, ¿cómo que quién habla, primo? No seas desgraciado Ah, ¿cómo estás, Ana? Pues, ya, sí, como que... Bien, saca de onda Ya les llegó a mis papás la invitación de tu boda y todo Ah, sí, ya les llegó, sí Pues, ojalá pueden, pueden ir ¿Qué onda? ¿Le embarazaste o qué? Ay, no, no, pues, ¿cómo crees? No, no, no No, pues, todo es bien ¿Dónde vas a ir allá en Coyoacán? Pues, sí Sí, ya ves que lo habíamos platicado Ya sabes que fui ahí a tu casa ¿Sí? ¿Sí vas a ir? Yo pensé que lo estabas cotorreando, te lo juro No, 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 pues, ay, pues, sí, les había platicado bien ¿Y qué onda? ¿Sí? ¿Te casas y todo? Pues, sí Sí, sí, ¿por qué no? No sé Pensé que yo te gustaba No, no, bueno, no, sí, pues, sí, estás bonita Ah, ¿y qué onda? Amanda, ¿qué tal está de feliz y todo? Ah, o simple y sencillamente Porque por lo que sé, tú no has tenido relaciones sexuales con Amanda ¿Estamos de acuerdo? No, pues, no, pues O sea, ¿tú sabes lo importante en el matrimonio, en cualquier relación de pareja, lo importante que es lo sexual? No, pues, sí, sí, es importante, pero O sea, ¿qué va a pasar si realmente no te gusta Amanda? O posteriormente conoce a otra chica Por eso, podría ser O sea, discúlpame, esto, tómalo como un comentario, eh De verdad, tendrías que experimentar con Amanda O sea, qué mejor que sea Alguien que conoces Una chica que tiene principios Una mujer que no tiene ninguna enfermedad veneria Y alguien que realmente le apasionaría el estar contigo y gozar tu cuerpo Dime si no te gustaría rozar sus labios, tus labios junto a los suyos No, pues, sí, 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 pero Pero si ya te digo, si voy a casar, bueno ¿No te gustaría tenerla en sus brazos? Saberles un bizcocho ¿Has visto su piel? ¿Has visto su piel? No, está muy bonita O sea, que tus manos rocen sus caderas y de repente agarrando en las pompis, ¿no entiendes? Ay, sí, sus nalitas, bien sabroso Bueno, pero ¿para qué me dices eso o qué? Para que realmente experimentes con Ana No, pues, pues pásenla Y ya estoy de acuerdo con ella Y ya nos vamos a tomar un café y ya eso lo platicamos Ok, te la paso Ana, hoy por ti, mañana por mí, ¿ok? Este, primo ¿Qué pasó? Pues yo no sé ni cómo te voy a volver a ver la cara No, ¿ya es en serio, de verdad? Pues sí, 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 es en serio Sí, sí, es en serio, en serio ¿De verdad? Ay, primo, de veras que tengo una vergüenza Bueno, a ver, vamos a vernos, a ver qué vamos a... Paso por ti, ¿a qué hora es paso por ti? ¿Estás enojado? No, no estoy enojado No, tengo muchísima vergüenza contigo No, ya estoy, pero de veras que se me cae la cara de vergüenza Quédate de ver con él, o sea, y platiquen de frente a Ana No, 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 pues que no te dé pena, no, o sea, pues vamos y hablamos y a ver qué Tú siempre lo has querido, o sea, entiéndelo, o sea, va a quedar eso entre ustedes Entienden Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Puedes pasar hoy? Pero Bueno, paso, paso por ti ¿Dónde estás? No, pero... ¿Te gustó? Pues sí, claro que me gustas, estás bonita No, como mujer, como mujer Pues sí, estás muy bonita, estás muy bien, como no vas a gustar, sí, sí, me gustas Entonces, ¿estarías dispuesto a jugarte conmigo? A pesar, a pesar de la familia, y a pesar de Amanda, y a pesar de todo Bueno, mira, paso por ti No, ¿sabes qué? Este... Yo me arriesgué a esto, a estártelo diciendo, de veras que estoy temblando Ok, 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 ya no, 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 no te pongas así Ok, tú también, sé hombre Sé hombre, sí, sí Sí Yo te gustó Tú también juégatela, como yo lo hice Ok, ok, bueno, a ver Paso por ti y ya lo platicamos, ¿sabes? Está bien, pero antes dime una cosa ¿Qué? ¿Cómo se oye Radio 1? ¿Qué? Ay, no, 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 tú nomás me pones aquí hasta sudar ya de plano Bueno, y si te lo hubiera hecho en serio, ¿qué onda? No, pues, te estoy diciendo que como que ya me iba yo a casar Pues ya había dicho que sí, pues No, ¿con quién estás? Ay, con un cuate Estamos chupando Sí, aquí Lo que pasa es que me puse a platicarle a un amigo Y me dijo, háblale y dile lo que sientes Oye, ¿me lo pasas, Ana? Ay, pero es que... Pásamelo ¿Quién está ahí contigo? Bueno, te voy a pasar a un amigo Lo que pasa es que a él le cuento todo Es un gran amigo mío ¿Quién es Alberto o quién es...? No Te lo paso, es otro amigo A ver Sí, bueno Bueno ¿Jesús? Ajá Hola, ¿cómo estás? Tanto gusto Bien, bien, ¿quién habla? Habla Manuel ¿Qué pasó? Oye, este... Mira, no lo vais a tomar a mal, ¿eh? Lo que pasa es que... O sea, Ana está muy nerviosa Y bueno, estábamos platicando... Me ha platicado que te vas a casar Pues sí, sí Y bueno, lo que pasa es que sí, o sea... No me pellizques, Ana, pérate O sea, la verdad es que... Sí le gustas No, ¿cómo que no está...? Mira, mira, yo sé, o sea, Jesús... Pues yo creo que venimos algo a esta misión, ¿no? Nacer, crecer, desarrollarnos, reproducernos y morir Tú lo sabes, ¿no? Pero ¿y eso qué? Y bueno, hay un paréntesis en el versículo B que también es a gozar Y bueno, pues la verdad es que a Ana le gustaría que antes de que te casaras, pues... Digo, no es por nada, pero está muy buena, Ana Y... No, está bonita, pero ya por eso... Pero ella me ha dicho que era nomás de broma No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Está tímida, pero... ¿Tú estarías dispuesto? La verdad... No, 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 no... Platicando de hombre a hombre, ¿estarías dispuesto? Dime la verdad, estamos hablando de hombre a hombre, o sea... O sea, ¿dispuesto a qué? ¿Realmente estar con ella íntimamente? Digo, si tú no quieres, no va a pasar nada, ¿no? No, 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 pues no es que... Pero obviamente... Está bonita, pero... Sí, estamos platicando de hombre a hombre, ¿no? No, pues sí, sí, sí... Y yo te hago esa pregunta, o sea... ¿Te gustaría estar con ella íntimamente? No, pues sí, pues como no, pues está bonita, pero... Pues... Si ya te va... Si ya me voy a casar, pues como crees, si tú te fueras a casar, ni qué, ni modo que... Pero mira, o sea, te voy a decir una cosa, miren, primer punto, ella es tu prima lejana, o sea, yo lo sé En segundo punto, mira, yo creo que cuando nos casamos es para entregarnos a una mujer, cuerpo, alma, espíritu, teniendo lealtad y fidelidad, ¿sí o no? No, pues sí, así debe ser Tú sabes, yo estaba leyendo el otro día un artículo en el New York Times Tú sabes por qué es el porcentaje tan alto de infidelidad en el mundo Precisamente porque el hombre y tanto la mujer no experimenta, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Tú te casas con Amanda, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues van a crecer en una sociedad Y él, ella va a crecer y va a conocer gente y tú vas a conocer chicas también ¿Y qué es lo que va a pasar si su relación cae en monotonía? ¿Te gustaría caer una nenorra en tanguita y enseñándote lo que te va a enseñar Amanda? Ay, prima, no, no, ¿cómo me está diciendo eso? No, 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 todavía fuera mi primo, pero como tú Oye, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿No vas a tener nada con ella o qué? ¿Qué van a hacer en su noche de bodas o qué? Sí, pues sí, pero ¡Ay, oye! ¿Pues qué, no es algo natural? No, pues sí, sí ¿No lo hizo Diosito para disfrutar? No, sí, sí, no hizo Diosito ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿De qué? ¿Sí? ¿Te consigo una nena? Pues no sé, ¿de quién le estés hablando tú? Pero de una mujer ¿Pero de qué mujer? ¿Cómo que de qué? ¿De qué mujer? Pues yo qué sé, hasta se ponen hombres exóticos No, está peligroso el sida, no, no se ponen hombres exóticos Ay, tú, ay, tú, pero te digo que te bajaron del cerro atambular Oh, bueno, entonces a ver a dónde que vayamos Bueno, bueno Bueno. Bueno, a ver, ya dime entonces. O sea, ¿qué? ¿No lo haces por miedo a contraer una enfermedad? No, pues... Pues es que, ¿cómo así? ¿Qué? No sé ni qué quieras tú. Bueno, ¿y si soy...? Bueno, ¿y si tú y yo pasamos una noche loca? Ya, ya, prima, ya no me estás cotorreando, ya. ¿Por qué? ¿Por qué qué? No sé, tú lo estás tomando a broma. No, ya. A mí me gustas. No, 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 no me estás haciendo esas bromas, prima, no, pues, ¿cómo crees? Me gustas. ¿Me estás hablando en serio, de verdad? ¿Ana? ¿Tú qué crees? No, ya, 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 ya no me estás cotorreando, pues, ¿cómo me estás diciendo eso? Mira, yo sé, yo sé que... Tú tienes tus principios y... Todas tus tonterías. Yo sé que te vas a casar. Pero... Me gustas. Y antes de que te casar, yo quería decirte lo que... Me gustas. Y antes de que te cases, me gustaría... Pasar una noche contigo. No, pues, pues, si estás bonita, ¿no? Pues, sí, cómo no vas a gustar, pero... No, no, te estoy diciendo si estoy bonita, te estoy diciendo si te gusto, si... Si quieres algo más conmigo. No, por eso ya te dije que estás bonita, pero, pues... Pues, pues, ¿cómo crees? No te presto el Kamasutra, pues, ¿cómo que qué quieres que hagamos? Pues, pues, sí, estás muy bonita, pero... Pues, pues, yo me voy a casar. Eso no es impedimento. Bueno, ¿qué quieres que hagamos entonces? Paso por ti. No, mira, pues, vamos y... Y te invito a un café y ahí platicamos, pues, ¿cómo crees? No quiero un café. Bueno, entonces, ¿qué quieres? Te quiero a ti. Oye, ¿y por qué no me dijiste eso antes? ¡No es cierto, primo! ¿Cómo te lo voy a decir antes ya? Este... No, no es cierto. Quería, este... Desearte una feliz boda.